Bueno, en principio es muy importante que el ministro haya venido. Nosotros hemos tenido prácticamente con el gobierno anterior comunicación cero y hoy hemos invitado al ministro y ha venido solicitamente y le hemos preguntado libremente y nos ha contestado todas las preguntas. Por lo tanto ya es un tema muy importante para nosotros porque el Estado es un actor importante en este mercado y el Estado básicamente tiene que ser un amigo y tiene que colaborar en el desarrollo del país. Así que el primer punto es ese. El segundo punto, bueno, nos dio una visión realmente muy optimista y muy clara y muy real acerca de lo que están haciendo y todas las cosas que necesita el campo argentino y cosas que son, a veces que no se ven, como por ejemplo el plan de saneamiento del río Salado en la etapa número 3 para desarrollarla, que eso va a evitar que no se inunde, mejor dicho, 1.800.000 hectáreas. Bueno, eso es un tema muy importante. Todo lo que han hecho en promoción, en promoción de la agricultura y la ganadería, todo lo que pasó a nivel provincial, todo lo que es caminos, todo lo que es desarrollo y todo lo que están promoviendo a través ya sea de forma profesional o a través de los bancos, del banco, del BAPRO por supuesto. Bueno, esto a nosotros fue muy importante, muy bueno y muy claro y una vocación de crecer y nos hizo un análisis de cómo está Buenos Aires, que hoy Buenos Aires es prácticamente el 42% de la producción de la Argentina, solamente la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nos pareció muy importante que venga, que nos cuente cómo están y bueno, es muy importante ver el optimismo y bueno, hechos concretos que han logrado. Así que estamos muy contentos que nos haya contado en directo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las principales necesidades e inquietudes que ustedes pudieron manifestarle al Ministro? Bueno, nuestras inquietudes hoy no fueron, hoy es la fiesta nuestra, por lo tanto lo único que hicimos fue que nos contaran cómo están, recibí el apoyo, nos mostró, tenemos una línea directa, nos mostró, nos va a tener informado prácticamente a través de la web de ellos, vamos a tener una línea directa para poder informar a todos nuestros socios y la necesidad de nosotros es que esto siga mejorando y que el ánimo inversor sea cada vez mayor como para que el campo empiece a crecer, porque hoy lo que necesita Buenos Aires es inversión y nosotros estamos justamente para eso, para atraer inversores que quieren a la Argentina e inversores sobre todo a largo plazo.